Papá, yo quiero ser como tú. Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera normal. Pero yo estaba de viaje y tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba, y comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece mi hijo? ¿Cómo pasa el tiempo? A medida que crecía, mi hijo me decía, Papá, algún día seré como tú, ¿cuándo regresas a casa, Papá? No lo sé, hijo, me respondía, pero cuando regrese jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió diez años hace pocos días y me dijo, gracias por la pelota, Papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo, tengo mucho que hacer, le dije. Está bien, Papá, me respondió, otro día será. Mi hijo se fue sonriendo, siempre en sus labios las palabras, Papá, yo quiero ser como tú. Mi hijo regresó de la universidad el otro día, todo un hombre. Le dije, hijo, estoy orgulloso de ti, siéntate y hablemos un poco. Hoy no, Papá, me respondió, tengo compromisos. Por favor, préstame el auto para visitar a algunos amigos. Pasaron los años, ahora ya estoy jubilado y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola, hijo, ¿cómo estás? Me gustaría tanto verte, le dije. Me respondió, me encantaría, padre, pero es que hoy no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños, pero gracias por llamar. Fue increíble oír tu voz. Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo había llegado a ser como yo. Conbar la fe, les dejo, siempre y los niños, solo y te tolíos. ¡Cambio, la fe, les dejo, siempre y sus amigos! Sin embargo, no lo millor y le digo que mi hijo ha llegado a ser como yo. Yo también te tengo uno de los niños y sus hijos. Si te he dicho, ¿qué les dejo con la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias y suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video